Cuba Información La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, dice sentirse alarmada por el incremento de asesinatos, amenazas, agresiones y atentados a periodistas en países del continente como México, Brasil, Guatemala y Honduras. La FELAP recuerda, además, lo que la gran prensa latinoamericana no cuenta cuando habla de esta situación, que muchos de estos comunicadores abatidos lo fueron por sus informaciones sobre las luchas de resistencia de distintos sectores populares, por sus denuncias del saqueo de los recursos naturales por el gran capital transnacional o por sus trabajos sobre las conexiones entre el crimen organizado y las autoridades policiales y políticas. La citada Federación de Periodistas, además, nos dice que la información sigue en América Latina bajo el control del gran capital y que por eso la libertad de prensa no existe. Es, sencillamente, libertad de empresa. Es una enorme paradoja. Esta organización de periodistas emite un comunicado de protesta que ningún gran medio privado de prensa, radio o televisión va a publicar. Y solo lo han hecho aquellos medios públicos de países que, como Cuba, son acusados por esos medios privados que han censurado el comunicado como supuestos violadores de la libertad de prensa. ¡Gracias!